Durante la reunión ordinaria del Consejo de Ministros de Estado, celebrada este lunes, el presidente de la República, Jimmy Morales, decretó estado de calamidad en las colonias El Regalito de Dios y Nueva Esperanza, de Ciudad Peronia, municipio de Villanueva, para asistir a no menos de 125 familias damnificadas por el deslizamiento de tierra ocurrido el pasado 28 de octubre. Artículo 3, objeto que el estado de calamidad pública tiene por objeto mitigar, restablecer la infraestructura, servicios esenciales y evitar mayores consecuencias, así como permitir que en los lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen acciones necesarias para evitar o reducir sus efectos y principalmente para garantizar la vida, la integridad, la seguridad de la población afectada o en la situación de riesgo y salvaguardar vidas y sus bienes. Pudiendo ubicar una finca en donde se pueda hacer un proyecto habitacional que no solamente se urbanizaría, sino que se construirían las viviendas para poder hacer el traslado también con la construcción de los beneficios y servicios que la población necesitara. Agregó que deja en manos del Congreso de la República para que podamos dar paso a lo que corresponda para evitar que se repita una tragedia donde se lamenten pérdidas humanas. Walter Monroy, subsecretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, informó que las colonias Regalito de Dios y Nueva Esperanza se encuentran registradas como áreas de alto riesgo desde 2001, según el Decreto 179-2001, donde lo declara como susceptible a deslizamientos e inundaciones. Con relación a este específicamente, el asentamiento Nueva Esperanza y Regalito de Dios, se han generado siete informes. En estos siete informes se han dado instrucciones muy directas a la autoridad del territorio, oígase la Municipalidad de Villanueva, en cuanto a tener un mejor control de las aguas hervidas, un canal de flujo de aguas pluviales que recoge todas las aguas de la Comunidad Nueva Esperanza, el cual está identificado en un informe desde hace dos años, el cual es uno de los detonantes que nos generó la saturación de humedad, aparte de la precipitación que se dio en el punto. Aparte de esto, le sumamos los diferentes basureros clandestinos que se ubican en el punto este y una serie de descargas domiciliares de los diferentes drenajes de aguas hervidas del asentamiento que no tienen ningún control. Por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se realizan constantes evaluaciones en el área con el fin de que los vecinos no se acerquen a estas laderas del barranco. Ya se señalizó el área de riesgo y evacuaron a las familias del lugar. Para TSEA TV Informo, Noé Pérez.